Me tomó un minuto, como todos los días, porque por lo general uno siente que vive, nosotros como periodistas y ustedes como ciudadanos, bajo un estado de indignación permanente en la Argentina. Yo creo que este fin de semana cambiamos ese chip y pasamos de la indignación, o particularmente me pasó a mí, a la tristeza. Llegó un momento que dije, esto se terminó, basta de canal de noticias, basta de radio, basta de portales, hay otra vida, que es la vida que pretendemos todos. Porque la verdad que un país circunscripto a un escándalo en la puerta de la casa de la vicepresidenta, con valla o sin valla, es muy poco. O tendría que ser de algún país donde no pasan cosas importantes o trascendentes. Yo creo que mientras esto sucedía el sábado, y mientras se perdía mucho tiempo, en reuniones, en charlas, en tweets, en intolerancia, pero al máximo sentido, en algunas actitudes de un resentimiento que no me gusta para nada, vivir bajo ese tipo de grieta, la del resentimiento, me parece que hay un país que tiene que prestar atención a otro tipo de cosas. Por ejemplo, sin ir muy lejos, lo que sabemos todo, después si quieren lo ampliamos, que tenemos cada día más pobres, que el 91% de los argentinos cree estar peor que el año pasado, en materia económica y en materia de inseguridad, que el 70% cree que el año que viene va a estar peor, que 8 de cada 10 chicos se quieren rajar de Argentina, y creo que hacen bien. Cuando ven las cosas del sábado, ¿uno cómo contiene a un pibe? Hablaba con un amigo que tiene un hijo adolescente y se va a Australia, y la familia está partida en dolor. ¿Por qué? Porque pierden al hijo de lo cotidiano, pero por otro lado saben que es el único camino. El pibe se recibió, el pibe estudió, pero no tiene la misma carrera que el padre, entonces no hay una cuestión de herencia, como bueno, venía el estudio jurídico, bueno, venía la clínica, venía el estudio, la tiene que hacer solito y es imposible, es imposible. En un país que está patas para arriba en todo, pero fundamentalmente en lo que sentimos, en lo humano, en lo moral. 40% de pobres, 10% de indigentes, una inflación brutal, en agosto la inflación de alimentos 6.8%, en agosto la inflación de verduras y frutas 11.9%, vivimos con la sensación que nos roban todos los días, vas a comprar y decir, ¿cómo vale esto? Mientras tanto, una parte del gobierno pensando que hay que ir a una gira a los Estados Unidos para que nos atiendan y nos entiendan, sabiendo que acá hay que explicar el escándalo de Juncal, sabiendo que acá hay que explicar el escándalo de la valla, sabiendo que hay que explicar cosas que el mundo no entiende, cómo estamos paralizados en esta grieta del pasado que hoy condiciona no solamente el presente, sino que condiciona también el futuro. Argentina no va a salir jamás si seguimos con esta contienda del quillerismo contra el macrismo y del macrismo contra el quillerismo. Estamos ahí afirmados, lo festejan algunos, lo disfrutan algunos, seguramente una condición económica mucho mejor que vos. Los periodistas que ves que se regodean de eso, los militantes, periodistas militantes que se han llenado de beneficios y de dinero, obviamente que disfrutan de eso porque no tienen el problema que tenés vos. Que estás en tu casa y decís, uy, la puta 27, ¿cómo hago para comprar la comida de hoy? O ¿cómo hago para salir de casa sin que me afanen? Cubrí el viernes en el noticiero, Castelar, en 15 minutos, tres asaltos, uno tras otro. La gente encerrada en la casa. Y estamos creyendo que la batalla de Juncal es el tema de todos los argentinos. Miren esto, el crecimiento del PBI real en la región en la última década. Todos en celeste. Todos menos uno. Paraguay, en una década, crecimiento del PBI, 36,7. Colombia, en una década, 34,7. Perú, 31,5. Chile, 23,3. Uruguay, 15,1. Brasil, 2,2. Argentina, el único en rojo, para abajo, 1,8. Hoy, viendo esto, tendríamos que estar esforzando. No, tendríamos que tener a nuestros políticos repensando el país, poniendo toda la energía en vaca muerta para poder vender. Chile, que muchas veces nos reímos porque no van al mundial. Mirá de qué nos reímos. El mundo decidió un día exportar cerezas. El primer año vendió 40 millones de dólares. Hoy, ¿saben cuánto vende? 1,600. El mundo hoy mira la falta de energía y la falta de alimentos para poder vender por la guerra. Acá estamos en otro planeta, mirando para otro lado, preocupándonos si ponemos o no ponemos la valla, si le pegamos o no le pegamos a los policías, si armamos una feria o no en Juncal y Uruguay. Estamos en otra sintonía, muy triste. Estamos malgastando la energía. Por supuesto que creo que lo de la valla fue un error conceptual el día sábado. ¿Por qué? Porque en la Argentina el desorden es moneda corriente. Porque en Argentina vivimos bajo la anomia. En la Argentina no se respeta la ley. En la Argentina no se respeta la norma. En la Argentina no se respetan los reglamentos. En la Argentina, ni siquiera en algo tan popular como es el fútbol, cobramos lo que debemos cobrar, existiendo tecnología de por medio como es el VAR. Porque tenemos ya una matriz y una esencia de desorden que va a ser inmodificable por mucho tiempo. Hacemos lo que se nos da la gana. Entonces, ¿cómo vamos a entender que ponen una valla en la puerta de la casa de Cristina cuando la ciudad vive tomada y sitiada por los piqueteros todos los días del año? Con gente que acampa, con gente que orina, con gente que defeca, con gente que vende, con gente que juega la nueva de julio al fútbol, con carpas por acá, con carpas por allá, con micros estacionados en cualquier parte, con barras bravas, con todo eso. Eso es Argentina. No podemos pretender que a partir del 27 de agosto eso cambie. Es imposible. Me parece que se cometió un error y después no lo pudimos controlar y después no pudimos salir. Pero vuelvo a marcar, mientras malgastamos la energía en temas menores, hay un país que todos los días está un poquito peor. A pesar de las buenas intenciones de algunos, que son pocos, y de la mala intención de la mayoría, que solamente piensa en ellos y en su beneficio ante el perjuicio general de más de 40 millones de argentinos que todos los días se levantan y el 91% de ellos piensan que el año que viene va a ser peor. ¡Suscríbete al canal!